Con el pasar de los años recordarás Y quizás sentirás remordimiento Recordando aquellos momentos Te va a pesar, yo lo presiento En tus añejos y viejos sueños vas a pensar Tal vez llorar, un llanto sincero Realizando que mi amor fue verdadero Será muy tarde, ya lo verás Yo te perdono, pase lo que pase Tú no sabes lo que haces Yo te perdono La culpa es mía Por vivir en un engaño No te culpes del daño Yo te perdono Fuiste la causa mayor El porqué de mis pesares Tal vez yo salga mejor Anda ve camina con uno de mis rivales Fíjate en mi condición Y a tu cuenta no lo achaque Me siento más fuerte que antes Pues ya no camino con esa preocupación Ponme una yo En la escuela del dolor Tú me diste a mí una beca Fuiste tan buen profesora Contigo aprendí lo que es el dolor Mi linda muñeca Te agradezco las lesiones Me han endurecido el alma Hoy yo vivo con más calma Porque ya no tengo tanta esperanza En cuestión de amor Mírame en la cara y dime Que me quieres que te tiro para enseguida Mentirosa bamborera Lo pasado pasó Y aunque sane la herida Se podrá perdonar Pero nunca se olvida Sí, 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 sí Contigo aprendí Cómo vivir la vida Mi canto dice así Hay rumba pa' mí y caca pa' ti Lo pasado pasó Y aunque sane la herida Se podrá perdonar Pero nunca se olvida El corazón me llora No te puede olvidar Pero sí te perdona Lo pasado pasó Y aunque sane la herida Se podrá perdonar Pero nunca se olvida But nunca se olvida Pero nunca se olvida Y aunque hayan Me llora Yo de yo So unique Y Metal Foge 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 Gracias por ver el video.